Voy a cantar mi segunda canción, voy a cantar mi segunda canción, para un amigo grande y parrandero Enrique Coronado Vandeblanque, Enrique Coronado Vandeblanque también es un excelente gallero Ese paisano apreciado de mi alma, ese paisano apreciado de mi alma, esta humilde escopla yo vuelvo a cantarle A diario vivo pidiéndole a Dios, a diario vivo pidiéndole a Dios, que lo proteja y lo cuide donde vayé Le pido a la Virgen María, también a la Virgen del Carmen, que lo cuide noche y día, que nada pueda pasarle Música 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 Música